Mi nombre es Kevin Romero, soy docente del Instituto Técnico Francisco José de Caldas. Diez años nombrado como profesor público y ya con varios años de experiencia docente en distintos escenarios académicos. ¿Conoces la ruta de prevención de los casos de racismo en la escuela? Conozco la ruta de prevención que estableció el Ministerio del Interior, pero la ruta de la Secretaría Distrital realmente la desconozco. Uno como profesor siempre se ve como el primer respondiente, entonces conocemos la ruta para accidentes, para bullying, para casos de suicidio, pero realmente desconocía que existía una ruta puntual establecida por el gobierno distrital para casos de racismo en el escenario escolar. ¿Has tenido casos de racismo en la institución? El tema del racismo pasa mucho por el lenguaje y desafortunadamente el racismo es una experiencia ciudadana que se ha naturalizado. Entonces, llamarle negro a las personas, hablar de humor negro, de día negro, o chocolatico, o morenito, o mulatico, son expresiones que nosotros hemos ido naturalizando de alguna forma, pero que tienen una carga conceptual muy fuerte y que tienen una carga racial también muy fuerte. Entonces, nosotros vemos en la experiencia escolar con los niños que ellos también han ido naturalizando esas prácticas. Entonces, ellos no lo ven como una actitud racial porque para ellos ya es natural. Entonces, eso lo que realmente demuestra es que el escenario escolar ha ido dejando libre y no ha ido atendiendo este problema desde su raíz. Y su raíz, desafortunadamente, es un tema colonial, un pensamiento muy colonial de la gente, que sigue viendo un término de superioridad a lo blanco y negro como lo inferior y lo traduce en términos de lenguaje. Entonces, los niños a veces son muy coloquiales con eso y los niños afros que tenemos en la escuela, desafortunadamente, tampoco conocen las cargas que tienen este tipo de palabras porque el sistema educativo no trabaja y no profundiza ese tipo de problemáticas. Yo, por fortuna, o algunos plantearán que es desafortunado, yo no me rijo por los lineamientos del ministerio. Con el equipo de trabajo del instituto, del colegio en el cual trabajo, los profesores de ciencias sociales, decidimos renovar totalmente el currículo y nuestro plan de estudio fue renovado totalmente. Lo primero que hicimos, no para llevarnos al concepto de decolonizar el conocimiento, lo que tratamos fue más de colombianizar el conocimiento. Todo lo que trabajamos en el colegio está enfocado sobre Colombia. Y evidentemente, desde ese elemento colonial abordamos el tema afro. El tema afro está vinculado a nuestros procesos de enseñanza en el colegio, en términos de literatura, en términos de actividades, en términos a veces también del elemento heroico, que eso es algo también muy cuestionado de cómo la historia habla solamente de héroes. Entonces, también tratamos de incluir esos nombres afros que han sido invisibilizados en la historia y que no están incluidos, por decirlo de alguna manera, en esos relatos oficiales. Pues eso es lo que hemos venido haciendo en el colegio. Más que decolonizar el conocimiento, lo que hemos hecho es una colombianización de nuestros procesos curriculares. Entonces, no enfocarnos tanto en el elemento lineal, sino que siempre que tenemos un tema, lo llevamos al caso colombiano. Entonces, eso es lo que hacemos en el colegio. Y de esa manera, bordeamos o rozamos un poco la cátedra de estudios afrocolombianos. Bueno, ¿y cómo ha sido la recepción por parte de los estudiantes? Los estudiantes realmente han sido muy receptivos y les ha gustado también el proceso. Desafortunadamente, los chicos hoy en día son muy visuales, aprenden más por los medios de comunicación. A veces las clases también se terminan haciendo muy monótonas. Entonces, ese proceso de transformación de nuestro plan de estudio nos ha llevado también a cambiar nuestras prácticas e incluir nuevas tecnologías en nuestros procesos pedagógicos. Entonces, hablar de Bencos Biojo, hablar de La Pola, hacer como más hincapié en ese tipo de personajes que hacen parte de la construcción del país, pero que no están incluidos en esos relatos oficiales que generalmente es lo que se maneja. Y los chicos han visto como bastante... les ha sido bastante importante conocer otros procesos e inclusive hacer las comparaciones con años anteriores de lo que venían aprendiendo. Entonces, ha sido una recepción... diría yo que es una buena recepción por parte de ellos. En este caso, el PEI. Ok. En el manual de convivencia ya está. O sea, el tema racial o la discriminación a cualquier persona en nuestro manual de convivencia, ya sea por temas étnicos o temas de sus prácticas sexuales o cualquier otro tipo de discriminación, digamos que en el manual ya está entendido. Pero sí hace falta de que este tipo de... que la cátedra como tal haga parte del PEI y que sea una parte sustancial del proceso. Diría yo que ahí es donde está parte del asunto porque en la política es donde se resuelven los temas. Entonces, al ser parte del PEI, digamos que ya se institucionaliza el proceso y al ser institucionalizado se le debe dar unos espacios, se le debe dar unas cargas y creo que el elemento pasa por la política y en el ámbito escolar el PEI es fundamental para que se logre desarrollar la cátedra. Ok. Ya para finalizar, un mensaje para los maestros que van a ver esta ruta, que van a ver todo lo que en este espacio se ha creado. Yo creo que el mejor mensaje es que hay que cambiar nuestras prácticas, no tenerle miedo a enseñar otras cosas. Creo que las nuevas teorías educativas desde hace 50, 60 años han ido profundizando en el tema y los profesores a veces tenemos miedo a la transformación y al cambio y creo que la invitación es eso, a transformar nuestras prácticas y a realizar cosas distintas en el escenario escolar. Gracias. 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 Gracias.